e hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajo desde casa el vídeo de hoy vamos con el tercer vídeo de cómo hacer un blog en blogger vale cómo empezar a hacer blogs vídeos anteriores pues ahí de ir hice vídeos digamos explicándolo y el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo hacer este menú vale el menú así como ponerlo y también como ponerlo con el buscador eso es muy fácil vale este el menú principal y aquí tengo el tercer vídeo ya colocado el tercer post persona el vídeo lo voy a hacer ahora vamos a darle se nos abrirá y aquí está digamos el poder explicándolo perfectamente aquí como estáis viendo aquí tengo ya nuestro blog el que estamos haciendo vamos a darle a ver blog y como veis está como yo lo dejé como lo dejamos no hicimos nada más simplemente podemos hacer cositas ahora vale lo primero que haremos es ir a tema y editar html vamos a ir a temas temas y editar html vamos a darle esperamos que cargue un poco y una vez que cargue le damos en cualquiera de los espacios que están en los códigos y le damos en el teclado a control efe si no sabemos dónde está el control normalmente está abajo a la izquierda con el ctrl vale para que no sepa es muy fácil le damos control sin soltar le damos al f y si nos saldrá aquí un buscador como estáis viendo ahora que tenemos que hacer vamos a copiar colocaremos este código vamos a copiarlo como copiar este código aquí control v o en el ratón derecho le damos y ponemos pegar y le damos al intro aquí tenemos la línea digamos si no la encontré por cualquier motivo más o menos en el renglón 861 860 aproximadamente es donde viene vale para que lo sepáis para los que no encuentren pues más o menos por esta por este rango es por donde está vale entonces que tenemos que hacer vamos a ir a otra vez aquí y eliminar o lo que está en color rojo o sea clap igual tap y con las comillas también vale está muy para acá y vamos a ir aquí y esto lo tenemos que eliminar lo eliminamos una vez que lo tengamos eliminado que tenemos que hacer pues nada luego buscaremos el siguiente código vamos a ir aquí vamos a copiar sin el punto vamos a copiar esto le damos a copiar vale y le volvemos a dar al buscador vale y le damos al intro aquí ya lo tenemos como estáis viendo ya aparecido vale entonces ahora que tenemos que hacer posteriormente borraremos todo lo que se encuentre entre tabs y heading y en su lugar pegaremos lo siguiente vale todo lo que esté en tabs y heading lo vamos a borrar entonces vamos para acá ya voy a borrar todo borrar desde aquí un segundito a veces quiere copiar a mover señal a segundito que no sé lo que ha hecho vamos aquí está vale vamos a coger esto vale y lo vamos para abajo un lento un lento un lento un lento hasta que veamos que ha de columna seguimos 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 y aquí está que ha de vale vamos a borrar hasta aquí vamos a borrar y una vez que tenemos que hacer como uno para acá y tenemos que copiar esto vamos a copiar y lo pegamos en su lugar yo dejo siempre espacio para saber dónde lo estoy pegando y lo pego aquí vale una vez que eso vamos a ir luego lo que vamos a hacer hacer para insertar nuestro menú recente es probable decir será ir a tema editar html luego damos clic en espacio en blanco vale todo esto ya lo tenemos vale todo esto ya está porque estamos aquí vale ahora buscamos esto buscar esto copiar y lo pegamos aquí vamos a pegar lo que encontremos este código el que hemos puesto aquí que está aquí abajo pegaremos de vamos a ver luego de haber encontrado el código anterior lo que haremos será pegar el código completo completo que les dejaré contigo antes de eso vale todo esto voy para abajo todo esto el código es muy largo aquí vamos a trabajar con html vale pero bueno es muy fácil si seguís los pasos que os estoy diciendo y que dejo aquí completo vale control c bueno para acá y antes de éste pegamos el código que hemos dicho ya lo tenemos aquí y le damos a guardar tema darle guardando ya supuestamente está guardado vamos a ver vale ya lo tenemos guardado pero si nos vamos aquí a nuestro blog le damos y actualizar no pasa no pasará absolutamente nada porque también me faltará un paso por hacer vale no pasa absolutamente nada vale ya una vez que se le doy a guardar tema y ya está ahora iremos a diseño agregar a una casa es un gache y html java script que quiere decir eso mira nos vamos aquí al diseño nos vamos lo diseño poder que cargue una vez que eso vamos a pegar aquí en multi columna no aquí que aquí también hay gache no en multi columna vamos a poner a añadir un gache y aquí en html java script vale una vez que le demos se nos abrirá esto y que tenemos que hacer puede copiar todo esto todo este código vamos a copiarlo 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 una vez que le da copiar le doy a mover donde lo tenemos aquí está le doy a pegar y le doy a guardar guardando y aquí le dio a guardar disposición y aquí vamos a actualizar ahora y mito vamos a actualizar y a ver mira ya apareció aquí las pestañas fíjate cómo aparece todas las pestañas y aquí está el buscador vale si os aparece bien o perfecto pero decía bajo el vídeo si tenéis algún problema si lo habéis hecho estupendamente si tenéis alguna duda si el vídeo os ha servido para algo todo lo que queráis me lo pone debajo del vídeo en comentarios o debajo del post vale si es la primera vez que esté viendo un vídeo mío o se podréis registrar vale ser podréis registrar maría un favor un montón de grande y le podéis dar el proyecto que está para arriba nos cuesta nada más sin favor un montón de grande vale bueno eso es todo espero que haya gustado este vídeo y nos vemos próximos vídeos en adiós